Ojo chicos que ya tenéis en IGEBAUM las monedas más baratas del mercado Y no solo eso, las más fiables y con todo el soporte 100% en español Para que puedas comprar con confianza y hacerte los mejores equipazos para FIFA 20 Aplica el código KIKI, repito, código KIKI para el mejor descuentazo Link en la primera línea de descripción Y si queréis abrir sobres virtuales visita FIFA Jackpot, la mejor página de sobres virtuales Tienes un montón de opciones donde abrir sobres y hacer un millonario Para un mejor descuento, aplicar el código KIKI No hay tampoco fallo chicos Y ahora que comience el vídeo Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal Bien, hoy estoy a lo mejor, pero ayer estaba súper mal, súper enfermo Estaba tirado en el sofá, no fui de hecho a trabajar Pero hoy pedí a mi hermano no poder ir, o sea, estar también en casa recuperándome Pero no había que me supliera, así que he tenido que ir a trabajar con FIFA y todo Pero bueno, me alegro porque me ha hecho que me recupere más rápido, ¿vale? Cuando tienes, ¿cómo decirlo? Prisa por recuperarte, o sea, necesitas recuperarte rápido Y al final te recuperas como para arte de magia, ¿no? Así que bueno chicos, ya estáis viendo mi equipo aquí Habréis entrado para conocer cuál es la mejor carta que me ha tocado en este FIFA 20 Sin duda fue ayer en la recompensa Me tocó la mejor carta que me ha tocado este año en FIFA 20 Una carta súper utilizable y prácticamente titular indiscutible en mi equipo definitivo que estáis viendo Ahí como veis, mantenemos a Mendy, mantenemos al inglés, mantenemos a Diego Carlos A Semedo, lo hemos cambiado por la versión Champions que viene siendo la misma carta Manteremos también al señor Arturo Vidal, Guardiola y David Villarriba, ¿vale? Como se iba diciendo, estaba ya retirado en el sofá y dije, no voy a grabar nada Tenía 39 de fiebre, pero dije, voy a abrir la recompensa por si sale algo, ¿no? Pues igual toca algo, quién sabe que pueda tocar algo para... No sé, la recompensa puede tocar algo que podamos utilizar, que podamos vender y ganar más monedas, ¿no? Pues la verdad es que cuando vi la carta esa que salió, dije, estaba mi mujer en este sofá Yo estaba en el otro, a ver, en aquel, mi mujer estaba en esta de aquí Y estaba yo así tapado con la... no quería ni escucharlo, o sea, escuchaba lo que viene siendo el sobre, ¿no? Y cuando ya ves que es a la área, sabes que por lo menos túnel es Pero no sabes si es caminante o no, yo le dije a mi mujer Mira a ver si hay un hombre ahí andando por la pantalla así, en plan, con la camiseta ahí, pim, pim No sé, hay un hombre, no sé qué, ¿cómo se llama? Llorí, y yo dije, bueno, llorí, me cago en la vida, ya que es caminante y tal, en fin Abro el segundo sobre, y lo mismo, mira a ver si hay un caminante por ahí, ahí Si hay un tío ahí saltando, no sé qué Digo, ¿cómo se llama? Tío, me cago en el escopón En fin, chicos, que fui a abrir la... lo que viene siendo la recompensa Y estaba ahí cuando lo vi, dije, hostia, hostia Era como si me hubieran bajado un par de grados de fiel, ¿no? Me lo recuperé al instante Claro, mi mujer dije, ¿qué pasa? ¿qué te ha salido? Pues este me ha salido este jugador, me va a servir bien y tal Qué piada de no haberlo grabado Pero claro, si estoy con fiel y estoy mal Como todavía estoy, como podéis ver Arrastrando el refriado todavía Pero es lo que os digo, chicos Pues nada, no me quiero enrollar más Que me estoy enrollando ya bastante Vamos a ver quién es ese jugador Que es delantero-centro Pero vamos a ir primero por este fichaje Que fue otra carta Que me salió en las mejoras De la... más 83 Abrí 5 mejoras de estas de última Desde las 5 mejoras me tocaron 2-3 Como os dije Para los que me sigáis por Twitter ya sabéis de qué jugador estoy hablando Se me cae la vela, chicos, es normal, ¿no? Cuando está al final pues la vela suele bajarse Un poquito de... la subimos, ¿no? Luego nos sanaremos ahí y tal Nada Pero este que viene a mejorar el equipo No he jugado todavía ningún partido con él Otro que viene a mejorar el equipo Que me habéis dicho que va fabulosamente bien Yo me voy a fiar de vosotros, ¿vale? Porque fue este icono que me salió En la... en el escondite que hice Que más bien se parece... Le ponen las dos antenitas a las pistas de verde Y parece re lioputa Míralo, 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 señor Barney Bien, pues dijisteis que... Yo dije que era un tremendo cojo cuando vi lo que valía Pero me dijisteis mucho en los comentarios Kiki, yo lo he probado en plan... Lo he probado en... esto, como lo diré DMC y va bastante, todo va bastante bien Tiene buena fuerza, tiene buen físico Y yo dije, bueno, voy a mirarle La verdad es que tiene... En físico va bastante bien Tiene 85 de resistencia, 85 de fuerza Detrás de agresividad, en defensa no tanto Pero bueno, le voy a dar una oportunidad en ese aspecto, ¿vale? Porque luego sabe tocar el balón Tiene... de control de balón 89 División 86, centro 86, paseporto 88 O sea que le voy a dar una oportunidad al señor Barney, ¿vale? Y nada, ya es hora de conocer a nuestro jugador, ¿vale? Porque si os pongo aquí el que era, el que va aquí Pues ya sabréis seguramente quién es Así que vamos a darle... No va a salir DSDMD O sea, perdón, DC porque lo he puesto DSD Y chicos, no sé si os gustará a vosotros A mí la verdad que me ha hecho la bio Y me va a hacer la bio para casi todo el FIFA El señor, sí, sí, Kuncito Ah, bueno, en su versión creo que es el récord breaker Si no me equivoco No es el mejor Kun porque está el skin Que es bastante mejor que este Pero es una cartaza Fijaros chicos 84 de ritmo, 92 de tiro, 81 de pases, 21 de regate 77 de físico, es una carta muy, muy buena Como veis, súper chetada Tiene 84 de salto, resistencia 82 Es una carta muy, muy buena Posicionamiento de ataque, tiene 95 Definición 95, la vela que se cae Potencia de tiro 90 Es una carta, como os digo, que me va a hacer la bio en este FIFA Como veis, 3 partidos, 5 goles No he grabado ningún gol Porque ayer, digo, ahí en FENOM medio tirado Ahí, ah, me dan miedo, me dan ganas de probarle Digo, eh, voy a probarlo y tal En plan, a ver lo que sale, ¿no? Pero luego ganó, no grabé nada Pero marqué 5 goles con él en 3 partidos Y veo que es un muy buen jugador ¿Verdad lo que os parece? Chicos, seme sincero Decidme si lo veis, una gran carta Si veis una que ha habido suerte ahí en esos rojos Porque yo cuando lo vi Estamos hablando de recompensas de oro 3 Yo cuando lo vi dije, hostia Estaba ahí en media de las 2 cartas rojas Y me alegré un montón Porque bueno, lo vi en plan, digo Opeño, el culo, abuelo, tío Me cago en el copón Digo, qué alegría me dio, ¿vale? Es, es sin duda, como os digo La mejor carta Ficaros en el mal, mal sobre O sea, la mala racha que estoy teniendo Este, este fan sobre Que este Kun Agüero es la mejor carta Que me ha salido en FIFA 20 Ni cono ni hostia El señor Kun Agüero Le hemos metido a cazador No hemos de hoy el pan en el cazador Ya que va a estar en el club por mucho tiempo Y aquí, pues sin duda A quién vamos a meter Al señor Kevin Debrin Para que acompañe al Kun Agüero Y le dé esa química de 10, ¿vale? Así que espectacular No tiene 10 porque lo tenemos de SD Pero bueno, realmente va bien Tenemos a David Villa con 8 Que es una auténtica fantasía Fijaros los números de David Villa 210 partidos 153 goles 109 asistencias Son unos números extraordinarios El señor Pep Guardiola Tiene 232 partidos Y tiene 12 golitos 20 asistencias Y nada chicos Eso Con Kevin Debrin También jugué ayer Dos partidos Un golito Una asistencia Y este es mi equipo definitivo Mi nuevo equipo He vivido con esa incorporación Del Kun Agüero Decidme qué os parece chicos Ahora a punto de salir los hardlines Igual si hay algún jugador Que podamos mejorar Tenemos Vamos a ver las monedas que tenemos Tenemos 370.000 monedas más Si vendiéramos a Kevin Debrin Tendríamos Que la Kevin también de sobra Así que Bueno Decidme qué haríais vosotros chicos Si vendrías a Kevin Debrin Pero claro Si vendríamos a Kevin Debrin Tenemos Es que he dicho Que he tocado Quitaríamos O sea No le daremos la química al Kun Agüero O metirle ahí una animación Con Bagni Con Guardiola Para tenerle buena química Pero es el único jugador Es el jugador Lenglet Kevin Debrin Y ese medio Son los únicos jugadores Intransferibles De esta plantilla Y claro Es que he reducido chicos La verdad es que no he tenido Mala suerte en el rojo Porque salió Wijnald Una mejora premium que hice Salió Werner también Y estaba esperando A este Futschabien Para hacerme una mejora premium Pero estás tú Que entrego al Kun Agüero Para hacerme una mejora premium Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No tengo como os digo Goles con fraceros Porque no puedo jugar ayer La vida se sigue cayendo Ya tengo el papel preparado Para una buena jornadita Luego os digo chicos Me voy a trabajar Que hoy me toca todo el día Aquí ya sabéis Que los trabajadores En un bar familiar No pueden ponerse malos Y yo bastante tuve Con no ir a trabajar ayer Así que bueno Me alegró muchísimo Ese Kun Agüero La verdad es que me alegró bastante Es un jugador que me gusta mucho Y ya forma parte De nuestro club chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejéis un buen like Por esta fiebre Y por esta valura Y para cooperarnos pronto Mañana si me da tiempo Vale Y si me encuentro mejor Traeré Lo diré Un plantel de suscriptores Chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Se os quiere muchísimo Un saludo Un besito Y hasta la próxima Chao Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatrizó mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás Como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!